Un nuevo reto para el entrenador celayense Palam Castellanos Pocos cajeteros se han dado el lujo de cumplir la función como esquina de grandiosos combates y reconocidas carteleras boxísticas y uno de ellos es el hermano de Robin Palam Castellanos Ahora irá a Guadalajara el sábado 20 de abril Ok, pues pelea Armando Ramírez Pelea 8 rounds contra un peleador fuerte que se llama José Luis Vázquez Es también un chavo muy fuerte, estilo a distancia Pelea muy bien el joven Ahorita las peleas que tiene las tiene ganadas Es una prueba muy dura para Armando Esperemos que se haga Pues más que nada ya todo lo que trabajemos abajo Ya lo practicado, lo que vayamos a desarrollar en el momento de todo esto que nos falta ya casi 20 días, menos de 20 días Y ya conforme se vea la pelea, nada más afinar detalles Y arriba, pues lógico, nada más ver los pros y los contras de nosotros y del rival Palam ha tenido el gusto de estar en la esquina de las nueve defensas de Robinson Castellanos Y en su haber también resaltan duelos de Alejandro Jiménez, José Luis Patiño, entre otros más Informo para Expresa TV, Diego Martínez